Cuando Sergio Basáñez apareció por primera vez en una telenovela, sería en 1990, cuando tenía 20 años y se llamó Amor de Nadie. Haría un papel acreditado como Mario, sin embargo, sería un segundón y cuando hizo Sueño de Amor en el 93, haría el papel de antagonista junto a Cintia Clitbo. Cuando actuó en Morelia, novela producida por Televisa y estrenada en mayo del 95 y Arturo Penich, pero su verdadero éxito lo lograría cuando se cambió de televisora y pasó a TV Azteca, donde protagonizó junto a Silvia Navarro, Cuando seas mía, novela remake de la telenovela Café con Aroma de Mujer. Allí haría el papel de Diego Sánchez Serrano. Y otra telenovela que lo catapultó a la fama sería Amor en Custodia, cuya historia dejó atrapada a la audiencia hasta el último capítulo. Lo hizo junto a Margarita Gralia. Luego de haber hecho esas grandes producciones, el actor se desapareció de la pantalla chica, por lo que como cualquier ser humano hizo su vida muy herméticamente, lejos de los reflectores de las cámaras. Más tarde, confesaría que fueron profundas depresiones que lo alejarían del medio artístico. No, quiso alejarse, quiso irse. A eso se sumó, confirmar que tenía gustos amorosos por personas de su mismo género. Desde entonces, y pese a que regresaría al medio artístico filmando telenovelas como Secretos del Alma, o quizá lo viste en Corazón Abierto, como Andrés Guerra, o en Los Reyes, como El Ronco. O quizá en La Desalmada, como Germán Gallardo, una de sus últimas producciones. Al igual que ¿Qué le pasa a la familia del 2021? Sin embargo, y dada su condición, el actor no sale de la polémica, con comentarios que cuestionan su actuar profesional y ético. Fue un galán de telenovelas. Hoy, lo cierto es que se dedica a sus negocios personales, como sus restaurantes. Con los cuales, les ha ido muy bien. Y a pesar de sus más de 51 años, continúa trabajando. Y a la vez, estando en el ojo público. Así que, si quieres saber más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Eternivideos, tu mejor opción. Y por supuesto, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más. Y que aquí, tú, eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Y sobre todo, click a la campanita para recibir más notificaciones. Sin duda alguna, nadie que haya visto la novela Cuando seas mía, se ha olvidado de la excelente interpretación de Sergio Basáñez. Quien ahora pasa sus días lejos del mundo de telenovelas. El galán es propietario de MoMA. Un nuevo restaurante ubicado en San Miguel de Allende, Guanajuato. Que según comentó en una entrevista, ha resuelto ser un alivio en su vida. Nacido un 4 de mayo del 70, en Poza Rica, Veracruz. E iniciaría su carrera con tan solo 20 años, en Amor de Nadie, en el 90. Desde entonces ha actuado en más de 23 telenovelas, en 4 series de televisión, como Mujer Casos de la Vida Real. O Lo que Callamos las Mujeres. Actuado en dos películas, en Bar de Fondo del 2012 y en Contracurriente del año 2006. Y también ha actuado en teatro. Durante la pandemia, la situación laboral de muchos fue crítica. Y los actores no fueron la excepción. Sin embargo, él y un socio decidieron ingresar al mundo de los negocios de la comida. Y un día cualquiera. Desde entonces, el intérprete de Amar Sin Ley, atiende personalmente a los comensales. Y los comensales felices de ver a un actor como él. Recordado por su sinfín de telenovelas, como Amar Sin Ley y otras. Prácticamente es la sensación y el marketing que él le da al restaurante. Aunque tiene poco conocimiento del negocio, bueno, no se necesita ser muy sabio. Para aprender a cocinar. Que la comida salga a tiempo. Y que la gente quede contenta. Es algo complicado. Diría el mismo serio. Moma. El restaurante del actor. Parece estar equipado con todas las comodidades para pasar una velada excelente. Cuenta con un amplio comedor. Un sitio de bebidas. Y una terraza con vista a la catedral de la ciudad. La decoración del restaurante. Está hecha al estilo clásico. Vanguardista y algo barroco. Tiene ladrillos. Un sinfín de bombillas. Y todos se visten con un uniforme negro. Y bien elegantes. Si bien ya no protagoniza los dramas de moda. Que tanto gusta al público hispano. Basáñez está echando mano de su fama para atraer más clientes a su negocio. Donde según detalló. Se cumplen todas las normas de bioseguridad establecidas por las autoridades. Y en sus redes sociales. No hace otra cosa sino invitar a sus fanáticos a visitar su restaurante. Usando videos e imágenes. Que además dejan en evidencia la calidad de productos que le ofrece. Tal como lo podemos ver aquí. Basáñez siempre ha sido un tipo de aventuras. Y que aventura la que tuve en 2018 cuando salió al mundo. Sus condiciones y orientaciones amorosas. A pesar de que ha mantenido una vida muy privada. Se la ha visto con mujeres y hombres. En la actualidad solo se dedica a su restaurante. Y también aparte de su restaurante. A su carrera actoral. Es lo que le gusta. Lo que lo mantiene activo. Básicamente. Aunque ya prácticamente no queda nada de aquel galán. De cabello largo y rizado. De aquellas telenovelas. Sigue siendo un actor que desborda en talento. Y que escandaliza. Las revistas con su vida privada. Sus orientaciones. Sus gustos. Y sus largas temporadas de tristeza. Pesa más de 74 kilos. Y mide un metro con 76. Polémico pero al fin y al cabo actor. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda. Que cada día somos más. Y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Si no se olvide suscribirse. Compartir. Y darle like. Y tiling tiling. Dale click a la campanita. Para recibir más notificaciones. Tiling. 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 Gracias.